Para bordar estas rosas voy a utilizar hilo perlé, puede ser trenzado o en ovillo. Lo primero que vamos a hacer es el centro, cruzamos la aguja de esta forma que quede atravesada y acá enrollamos 5 veces el hilo, luego la sostenemos de esta manera, jalamos la aguja que pase totalmente, enseguida lo bajamos, lo acomodamos y cruzamos la aguja para atrás. Junto a este hacemos otro rococó de igual tamaño, este es el centro de la rosa. Seguido de esto vamos a hacer los pétalos alrededor, comenzamos con este que empieza a envolver en la parte superior. Estas rosas también las podemos bordar con cualquier clase de hilo o con lana. Los pétalos que envuelven el centro los podemos hacer de 10 vueltas y los que van alrededor de estos de 12 vueltas. Después el siguiente que sobresalga desde la mitad de la anterior hasta la mitad de la parte inferior. Luego otro igualmente que quede sobresaliendo la mitad de la anterior y que cubra la otra mitad de la parte inferior. Así sucesivamente continuamos teniendo en cuenta que siempre quede sobresaliendo de la anterior para que se forme correctamente la rosa. La otra rosa la bordamos de la misma manera. Al tener bordadas las rosas pasamos a realizar las hojas en puntada espina de pescado. Primero hacemos una puntada recta en la punta, luego rellenamos con puntadas en diagonal que se crucen en el centro. para la hoja también estoy usando hilo perlé. Todas las hojas las bordamos de igual manera. Para bordar las ramas usaré hilo perlé verde matizado y con punto mosca separado. Primero hacemos una puntada recta en la punta, luego una puntada de lado a lado, pero antes de cruzar todo el hilo lo fijamos en el centro. Si te gustó este video házmelo saber dándome manita arriba y apóyeme compartiéndolo para que más personas puedan aprender a bordar. De esta forma vamos a bordar todas las ramas. De esta manera hemos aprendido como bordar una rosa en puntada rococón. Cuéntame que otra flor te gustaría aprender a bordar. De paso te invito a ver este video, igualmente es muy interesante. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!